Gracias. 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 Los cortopunzantes, ya bueno, teníamos aquí bisturí, agujas, catéteres con aguja, pipetas rotas u otros objetos con vidrio, ¿no? De vidrio y cortopunzantes desechados. Dentro de los residuos químicos teníamos los fármacos, ¿no? Los fármacos, tenemos los citotóxicos, materiales pesados, reactivos, contenedores presurizados, aceites usados y finalmente los radiactivos. Y como les mencionaba siempre todo medio, ¿no? Ya de desecho de esos residuos deben ser correctamente rotulados dependiendo del riesgo. Si es un riesgo biológico, tiene que ser rotulado correctamente o si es un riesgo químico también, ¿no? Y bueno, aquí teníamos los medios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el depósito rojo, ¿no? Que es aquí donde van los residuos biosanitarios y en estos residuos biosanitarios hace referencia a casas, algodones, jeringas, guantes, ¿no? Y se desechan dentro de este contenedor rojo. Como se ve en la imagen, vamos a ver la diferencia entre el contenedor de residuos biosanitarios con los cortopunzantes que está al medio, ¿no? La tapa de los residuos cortopunzantes, como ya pueden observar, tiene dos tapas con la finalidad que para los residuos cortopunzantes tengan esa tapa pequeña, ¿no? Que es un contenedor rojo tipo guardián rígido y tiene una tapa especial para depositar las agujas, ¿no? De manera más segura, ¿ya? Y están correctamente rotulados. Entonces siempre las claves tienen que especificar que es un depósito rojo rígido para cortopunzantes porque pueden poner en la clave depósito rojo, pero también puede ser, ¿no? Una bolsa o si no especifican, ¿no? Tiene que ser rojo rígido para residuos cortopunzantes. Y bueno, acá los residuos anatomopatológicos, en donde son, bueno, se desechan en una doble bolsa roja, correctamente rotulado. Y bueno, aquí tenemos también esta parte de esta primera asesoría que hace referencia a la zonificación, ¿no? De las áreas del centro quirúrgico, que es muy importante también porque vamos a estar, ya cuando roten, ¿no? En el internado y puedan ver más o menos el ambiente del centro quirúrgico, ¿no? Es el establecimiento de salud que tiene su zona negra, su zona gris, su zona blanca. La zona negra hace referencia a todo lo que está en contacto con las instalaciones del hospital, el área de quirófano, ¿no? Que está en contacto, pero no es por sí, propiamente dicho, el área de quirófano, sino que son en general las instalaciones del hospital, en donde aquí se van a supervisar las condiciones en las que ingresa el paciente y el personal aquí se baña, se cambia, ¿no? O cumple todo el trabajo administrativo dentro del establecimiento, ¿no? Acá, entonces, está dentro de esa zona gris, perdón, en la zona negra, las oficinas, baños del personal, sanitarios o acceso a los servicios auxiliares. Mientras que la zona gris ya es la zona que está en el medio, ¿no? De la zona negra y la zona blanca. Acá ya hay áreas de circulación amplias por las que se desplazan camillas, camas, equipos médico quirúrgicos o personal de forma, vestidos ya de forma reglamentaria, ¿no? Acá se va a encontrar las instalaciones para lavado de manos y también lavado de instrumentos. Entonces, el ejemplo más frecuente, o que también han preguntado de esta manera, la zona gris pertenece, o mejor dicho, la zona del área de lavado de manos pertenece a la zona gris. Y, finalmente, la zona blanca ya es el área de mayor restricción, es el área estéril en la que se encuentra la sala de operaciones propiamente dicha, ¿no? Y donde se lleva a cabo la intervención quirúrgica. Bueno, acá ya pasamos al instrumental quirúrgico, ¿no? Para ello, se dividía en, según las etapas, ¿no? De toda intervención. La etapa de diéresis, ¿no? Que así referencia a todo el instrumental cortante, ¿no? La etapa de exéresis, en donde ya en esa etapa se realiza la extirpación de un órgano, ¿no? Propiamente dicho ya. Y la síntesis, donde ya es la última etapa de la intervención quirúrgica y consiste en reparar los tejidos que han sido incididos o cortados en la etapa de diéresis, ¿no? Suturar todos los planos. Bueno, y dependiendo, dependiendo a ello, teníamos los instrumentos, ¿no? En la etapa de diéresis teníamos estos instrumentos, bisturí, la tijera de mayo, que como pueden ver, ahí les he colocado la función principal, ¿no? Que es también denominada tijera de hilos. ¿Por qué? Porque se usa solamente para los hilos, ¿no? Los materiales de sutura. La tijera de Metzenbaum, estas ya son los tejidos blandos, donde yo los puedo usar para tejidos, ¿no? Para ya vísceras. Pinzas de disección pueden ser con y sin dientes de ratón, ¿ya? Cuando son con dientes de ratón, no debo hacer, no debo manipular las vísceras con si tienen estos dientes, ¿por qué? Porque puede lesionar, ¿no? Perforar vísceras. Sin dientes de ratón, para ello sí puedo manipularlo, ¿no? En el instrumental de exéresis tenemos aquí las pinzas hemostáticas, en donde teníamos el principal, la pinza de Kelly, que no tiene dientes, tiene fenestraciones. Como no tiene dientes, ese hemos utilizado, ¿no? Y puedo utilizarlo sobre tejidos sin ningún problema. La pinza de Cotcher tiene dientes y no se utiliza sobre tejidos vivos porque podría lesionar. También teníamos, entonces, las pinzas de tracción o de prevención. Entonces, tenemos aquí la pinza de Backhouse o pinza de campo, también denominada pinza de campo, ¿por qué? Porque eso los utiliza para el campo quirúrgico, para manipular el campo quirúrgico, más no tejidos. La pinza de Alice es para levantar bordes también, ¿ya? Como pueden observar, y también teníamos aquí la pinza de Batku y la de Foester, ¿ya? Tenemos instrumental de oclusión, la de Mayo Robson, los separadores de Farabelf, ¿no? O Belford. Y el instrumental de síntesis, el material de sutura, ¿no? En portagujas, ¿no? También este... En portagujas de Mayo Egar, ¿no? Así se llama. Y también teníamos las cándulas de aspiración para mejorarnos visualmente. Es tener una mejor visión al momento de la síntesis. Y bueno, aquí ya vamos a resolver estas preguntas. Bueno, ya se han resuelto las preguntas, pero es para que vean más o menos cómo les van a plantear las preguntas, ¿no? Porque siempre es el mismo esquema prácticamente, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿usted es primer ayudante en una laparatomía exploratoria y de pronto observa un pequeño vaso sangrante? Para iniciar el control de sangrado, usted solicita al instrumentista una. Y aquí, bueno, si tenemos un pequeño sangrante, lo primero que tenemos que hacer para controlar el sangrado es un instrumental hemostático. Y para ello, ¿cuál era el principal instrumental hemostático? Ya dentro de ya la cirugía en sí. O sea, ya no nos está hablando de la etapa de diéresis ni de síntesis, sino está hablando ya del propio procedimiento en sí, en etapa de exéresis. En etapa de exéresis que teníamos, teníamos las pinzas, ¿no? Y aquí las pinzas, la pinza hemostática que no tenía los dientes y que no, y que era la elegida, ¿por qué? Porque no iba a lesionar vísceras, era la pinza de Kelly. Entonces, esa es la respuesta correcta. La pinza de Kocher no era elegida, ¿por qué? Porque tenía los dientes, ¿no? Y podía lesionar a esas vísceras. Ya, y si ustedes buscan la de Duval, la de Backhouse, la de Foester, no van a ser las elegidas porque esas pinzas son más que todo para procedimientos especiales, ¿no? Por su disposición, por la forma que tiene y que incluso también podrían llegar a lesionar a las vísceras. En este caso, estamos hablando de un vaso. Para ello, la respuesta correcta aquí sería la pinza de Kelly porque esta no va a lesionar el vaso, ¿no? Y va a ser la hemostasis correcta que necesita en este procedimiento. Entonces, esa es la respuesta correcta, pinza de Kelly. La segunda pregunta, el lavado de manos que ha demostrado su eficacia en el control y disminución de riesgos de infección es considerada como, aquí la respuesta correcta, ¿no? Dentro del segundo principio que les mencionaba de medidas de protección era la barrera química, ¿no? Que hace referencia al lavado de manos. Si habla de barrera física, ya es todo el EPP. Abajo tenemos uno de los objetivos que alcanza la bioseguridad dentro del ambiente intrahospitalario está en relación con, o sea, nos preguntan, o sea, la respuesta es uno de los objetivos, ¿no? Uno de los objetivos principales de la bioseguridad es disminuir los riesgos de accidentes laborales, ¿no? Ahora, la otra pregunta, paciente en sala de operaciones ingresa por obstrucción intestinal, el cirujano encuentra múltiples adherencias laxas interintestinales. Para realizar la liberación, toma roma de las adherencias, utilizaría, entonces aquí, para liberar las adherencias, ¿no? Entonces, para cortar, para ello, necesita una tijera. Para ello, tengo que saber qué tijera es la tijera elegida para tejidos blandos. Me ponen bastantes, ¿no? Este, alternativas, de las cuales voy descartando, ¿no? Tijera de mayo recta era para tijera, una tijera de campo, ¿no? La pinza de bayoneta no me va a servir mucho para la liberación, no me va a servir para la liberación, ¿no? De adherencias. Bisturí, tampoco. Tijera de cocher, tampoco, porque podría lesionar aquí, ¿no? Y acá la respuesta correcta es tijera de Metzenbaum, ¿por qué? Porque es la elegida para tejidos blandos y es para liberar, ¿no? Las adherencias. Aquí tenemos más preguntas. El área de lavado de manos corresponde a la, ya saben que la zonificación, ¿no? La gris es la de lavado de manos, la negra era todo lo que es, este, donde se cambiaba el personal, donde se bañaba el personal, la área administrativa, ¿no? La gris hace referencia al lavado de manos, ¿no? Y la blanca ya es al procedimiento en sí, ¿no? El área de mayor restricción, el área más estéril. Otra pregunta, el instrumento de diéresis que se usa para tejidos blandos, que ya lo hemos visto en la pregunta anterior, ¿no? Diéresis, yo tengo que saber cuáles son primero los instrumentos de diéresis, ¿no? El bisturí, tijeras, también tenemos material accesorio como las pinzas que también van a ser útil en este, en esta etapa. Sin embargo, aquí nos preguntan este instrumento de diéresis para tejidos blandos. Pinza de fuester no es principalmente, en primer lugar, la pinza de fuester no es instrumento de diéresis, no es de exéresis. Tijera mayor recta, no, ¿por qué? Porque es para, este, una tijera de material, ¿no? Material de sutura, no es para tejidos blandos. Pinza portabujas, tampoco, ¿por qué? Porque no está dentro del, del etapa, ¿no? En donde se utiliza. Separador de farof, tampoco, ¿por qué? Porque se utiliza en la etapa de exéresis, que la respuesta correcta sería tijera de Metzenbos, que es la tijera de tejidos blandos. Los materiales punzocortantes se desechan en, ¿no? La respuesta es incorrecta, depósito rojo, pero tiene que ser, hay una más específica, ¿no? Que es la de abajo, depósito rojo rígido. ¿Cuál de las siguientes no está dentro de los objetivos de la bioseguridad? Evitar las infecciones intrahospitalares, si es un objetivo. Disminuir los riesgos de accidentes laboreles, también es un objetivo. Fomentar una nueva cultura de seguridad, también. Y proteger al paciente trabajador de salud y comunidad, también vendría a ser un objetivo. Acá, la respuesta que no es, no es un objetivo, es la última, ¿no? Incrementar los ingresos económicos del establecimiento de salud. Y bueno, por último, estas dos preguntas de este primer tema. ¿Cuál de los siguientes instrumentos quirúrgicos sería de menor utilidad dentro del desarrollo de una cirugía menor? Y acá he colocado esta, que es, creo que de la cuarta asesoría, porque ya aquí hemos visto el instrumental, ¿no? Y como ya sabemos, toda cirugía menor, ¿qué era? La cirugía menor era un procedimiento en donde se abordaba tejidos superficiales, ¿no? El tejido celular subcutáneo, donde no había mayor complicación intra o postoperatoria, si la vía eran mínimas. Y que era fácil y rápido y de corta duración. En donde utilizamos instrumentos básicos, ¿no? Como por ejemplo, la pinza Kelly, portagujas, ¿no? Metzenbau para tejidos blandos, ¿no? Separador para tener una mejor visión. La pinza de Duval es una pinza, si ustedes ven, si buscan la imagen, que les recomiendo para que ustedes puedan tener una idea. Y de esa manera descartar, ¿no? En este tipo de preguntas, ¿cómo es la forma de esa pinza Duval, no? Que se utiliza para procedimientos ya especializados. De repente, en cirugía cardiovascular, en cirugía cardiotorácica, ¿no? Etcétera. Pero si hablamos de un instrumento utilizado en cirugía menor, esta pinza no nos va a servir mucho, ¿no? Porque es más para, como les menciono, para procedimientos especializados. Mientras que las demás, sí nos serviría para una cirugía menor. El instrumento usado para síntesis de tejidos, bueno, para la etapa de síntesis, tijera en mayor recto, ¿no? Está dentro de la etapa de diéresis. Metzenbaum igual. Fuestra en etapa de excéresis. Y Faragov también. Entonces, la respuesta correcta, descartando o sabiendo, ¿no? Cuando se utiliza la pinza portagujas de la respuesta correcta, que se utiliza dentro de la etapa de síntesis. Y ahora vamos a pasar al segundo tema, ya chicos, por ir avanzando. El segundo tema eran nudos y materiales de sutura, ¿no? Entonces, aquí quiero que se lleven lo más importante, ¿no? De cada asesoría. Los conceptos básicos, sobre todo, ¿no? En primer lugar, nudo, ¿no? ¿Qué es un nudo? El nudo en sí va a hacer referencia a un lazo que se estrecha y se cierra, de modo que sea muy difícil de poder soltarse por sí solo. Y que cuanto más se aprieta o hace más tensión en ambos cabos, ¿no? O en ambos extremos o cabos, como lo quieran llamar, más seguro va a estar. Entonces, teniendo ya ese concepto, vamos a desglosar lo que es un lazo, ¿no? El lazo en sí ya solo consiste en cruzar los extremos de un hilo. O sea, solamente la acción de cruzar ambos cabos o ambos extremos de un hilo es un lazo. Una lazada o un seminudo ya es esa cruzada de extremos o de cabos, más la acción de colocar, ¿no? Uno de los extremos del hilo o un cabo por dentro. Eso ya es una lazada o seminudo. Y si yo hago dos veces lo mismo, o sea, pasar dos veces, ¿no? Entrelazar o dos lazadas o dos seminudos, ya voy a tener como fin un nudo, ¿no? Como resultado un nudo. Entonces, va a ir así, ¿no? Lazo, estrechar nada más ambos cabos, lazada, colocar un cabo, ¿no? Introducir un cabo por dentro. Y un nudo ya es hacer dos lazadas o dos, o el resultado de dos seminudos o dos lazadas es un nudo. ¿Ya, chicos? Entonces, teniendo ya esos conceptos claros, vamos a hablar ya del nudo quirúrgico en sí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en sí, bueno, es importante para el éxito de la cicatrización y la hemostasia, ¿no? Al nudo quirúrgico también se le conoce como nudo cuadrado o un mún o completo. Y va a tener tres componentes, ¿no? Los tres componentes es el afrontamiento, el primero de ellos, en donde solo se afrontan los cabos, ¿no? Pero no tiene firmeza. El segundo componente va a ser la fijación, en donde se mantiene la tensión, ¿no? Ya hay tensión. Y el tercer componente es la protección, que es ya el refuerzo, el cual es muy importante para la hemostasia de la sutura, ¿no? Luego tenemos también las fuerzas, que también ha sido pregunta, que tiene que tener también claro, ¿no? Son tres fuerzas, en donde la primera fuerza es una fuerza de resistencia, que los tejidos oponen al afrontar los bordes. O sea, no están afrontados, pero cuando se intenta afrontar, los tejidos oponen, ¿no? Como todo tejido, ¿no? Que está extenso, ¿no? Tiene su propia tensión, oponen esa fuerza de resistencia. Una vez que yo ya tengo unidos, ¿no? O afronto los bordes, ya esa es otra resistencia, que es la resistencia que oponen los tejidos una vez que ya sean unidos, que es la fuerza de potencia. Y la fuerza de fricción es la fuerza que ejerce ya el nudo, ¿no? En oposición, tanto para dejar de apretarse, para dejar apretarse o deslizarse en cualquier sentido. Entonces, si les preguntan cuál es la fuerza inherente al tejido, va a ser la fuerza de resistencia. La fuerza de potencia es una vez que ya son afrontados, ya ahí se hace una fuerza, es la fuerza de potencia, ¿no? Y la fuerza de fricción es propia del nudo. Y ahora, hay varias, bueno, no varias, hay dos técnicas de anudado, ¿no? Puede ser la manual, con una o dos manos, o con instrumental. En ambos casos, el nudo debe quedar siempre a un lado de la herida, para poder hacer seguimiento de la herida, ¿no? De esta manera se interfiere menos en la cicatrización y vascularización, y hay mayor facilidad para retirar los puntos. Ahora, tenemos los tipos de nudos, ¿no? El nudo simple, el nudo simple es lo mismo que el seminudo lazada, que ya lo hemos definido, ¿no? Que es la unión entrelazada entre los dos hilos o cabos, los dos extremos, que se estrechan de tal manera que no sea fácil de deshacerse por sí sola, pero es un nudo incompleto. El nudo cuadrado, el nudo común, ¿no? O el nudo quirúrgico, ya es el resultado de dos nudos simples. El segundo nudo que se realiza, se realiza en sentido contrario, es decir, de ida y vuelta. Y está compuesto por un nudo y un contranudo, ¿no? Es decir, es un nudo completo, es un nudo verdadero. Siempre va en sentido contrario, ¿ya, chicos? Porque si lo hacemos en un solo sentido, ese nudo se va a deshacer con facilidad, ¿no? Y no se estaría logrando el objetivo principal de todo nudo, que va a ser el éxito de una cicatrización y, sobre todo, una hemostasia. Entonces, siempre hay que hacer un correcto nudo. Es la importancia de realizar un buen nudo, ¿no? Siempre nudo y contranudo en sentido opuesto. El nudo falso está dentro de esta clasificación de tipos de nudos, pero eso no quiere decir que sea un nudo correcto. Es un nudo que no se debe hacer, ya, y que se pone en la clasificación para que se tenga en cuenta, ¿no? El nudo falso son dos nudos simples que se realizan en el mismo sentido, en un mismo sentido. O sea, no va, no tiene nudo y contranudo, va en el mismo sentido. Es por ello que suele correrse, ¿no? Porque no tiene la tensión adecuada. También se le denomina el nudo de la abuela. Y el nudo de cirujano también es un nudo que se hace, ¿no? Este, con frecuencia. Este nudo consiste en entrelazar dos veces el hilo por la misma asa antes que se ate. Ya, y como pueden ver ahí en las imágenes, ¿no? Entonces, ahí tienen la clasificación. Ahora vamos a ver, este, los hilos, ¿no? Que es muy importante también. Y que hice este esquema para que se les haga más fácil repasar. Ya, chicos. Hilos de sutura, según su origen, naturales sintéticos, según su acabo industrial, monofilamentos o multipilamentos. Según su permanencia en el organismo, pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles. Y según su calibre, ya vamos a ver la numeración. Entonces, según su origen, como les mencionaba, pueden ser naturales. De origen animal, teníamos acá el catwood, seda o crindes florencia. De origen vegetal, lino, algodón. De origen mineral, acero, plata. ¿Cuál es la desventaja y la ventaja de lo natural? La ventaja es que son más económicos, las desventajas es que son menos tolerados o peor tolerados. Los sintéticos, ¿no? Son los mejor tolerados, pero son los más caros. Y aquí, recuerdan todos los que comienzan con la letra P. Poliamidas, el genérico nylon, poliésteres, polidioxanona, ácido poliglicólico, polietileno. ¿No? Todos ellos van a ser sintéticos, ¿no? Polilactin, polipropileno. Todos ellos son sintéticos. Según su acabado industrial, pueden ser monofilamentos, ¿no? O pueden ser multifilamentos. Los monofilamentos tienen un acabado más simple. Son mejores tolerados. Tienen una mínima reacción tisular. Y la retirada de puntos es menos dolorosa. La desventaja es que son difíciles de manejar por su simpleza en su estructura. Y por ello necesitan más nudos. Y son más caros. Si se dan cuenta, todo lo que es más caro es porque son mejor tolerados, ¿no? En los monofilamentos tenemos al polipropileno, ¿no? Que según su origen era de origen sintético. Al igual que las poliamidas son nylon. Las metálicas, polidioxanona. Ustedes pueden ver en la imagen superior izquierda derecha. Este, por ejemplo, el nylon, ¿no? Como es su acabado simple. Polipropileno también, ¿no? Mientras que los multifilamentos, que son los que son de fácil manejo, que necesitan menos nudos, pero por otro lado son peores tolerados. Tienen mayor reacción tisular. Mayor riesgo de ISO. Perdón, de ISO, ¿ya? De infección de sitio operatoria. Y la retirada de puntos es más dolorosa. Y aquí teníamos una de las propiedades, ¿no? De capilaridad. No sé si se acuerdan que también lo tocamos en esta clase, en la asesoría. De capilaridad, ¿no? Que mientras más capilaridad tenga, tiene mayor predisposición a permeabilidad. Y que ingresen microorganismos y por ello haya mayor riesgo de infección de sitio operatoria. Y en este caso, los que tenían, los que eran de acabado industrial de multifilamentos, tenían mayor riesgo por su acabado industrial. O sea, los multifilamentos, ¿no? Los hilos de acabado industrial multifilamentos tienen mayor capilaridad. Y porque tienen mayor capilaridad, tienen mayor riesgo de ISO. ¿Ya? Acá teníamos los torcidos. Bueno, estas subclasificaciones por su predisposición, por su acabado, ¿no? Los torcidos, como pueden ver aquí, el caduc simple, caduc crómico, caduc simple, lino también. Los trenzados, por ejemplo, el acero, seda, poliéster. Miren cómo es la disposición en la imagen, ¿no? Trenzados. Y los recubiertos, poliglactin o el ácido poliglicólico o el bicril. Bueno, aquí ya vamos avanzando. Según su permanencia en el organismo. Pueden ser no reabsorbibles o reabsorbibles, ¿no? Los no reabsorbibles, como su nombre lo dice, no son degradados por el organismo. Deben ser retirados. Las indicaciones, suturas cutáneas o mucosas que vayan a ser retiradas. Estructuras internas que deben mantener una tensión constante, como tendones, ligamentos, fijación de drenajes a piel. Aquí teníamos, bueno, tenemos los de origen vegetal, ¿no? Hilo de algodón, lino, animal, seda, mineral, acero quirúrgico, sintético náilo, ¿no? Poliéster o polipropileno. Mientras que los reabsorbibles desaparece poco a poco el organismo, no se retiran. Pero, ojo, que sean reabsorbibles no quiere decir que siempre van a mantener su tensión para siempre, ¿no? Su tensión se mantiene solamente por 60 días, ¿no? Aunque no se hayan reabsorbido completamente, igual solamente su fuerza tensil, ¿no? Se mantiene por 60 días y luego se degradan poco a poco, pero ya así se mantengan por más de 60 días. Se mantenga y aún no se degrade, no va a tener la misma tensión, ¿no? ¿Provocan reacciones inflamatorias en el organismo? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque son cuerpos extraños dentro del organismo. Las indicaciones para suturas profundas, mucosas, tejidos celulares subcutáneos, para ligadura de vasos. Teníamos aquí la clasificación, ¿no? Según su origen natural. Pueden ser animales, perdón, animal, cagud simple, cagud crómico o sintético, cagud poli-glicólico, bicril, poli-lactin o poli-dioxanol. Y, bueno, finalmente esta clasificación según su calibre, ya en donde aquí se basa, en la numeración de los hilos, ¿no? Y en donde nos debemos llevar esta premisa, ¿no? A más cero, menor grosor. El grosor de los hilos viene determinado por su numeración de ceros. Entonces, aquí teníamos, por ejemplo, ¿no? Área suturada. Como yo les mencionaba, si es una área, zona, una zona, ¿no? Donde es más sensible, donde es más delgada la piel, como los párpados, en general la cara, necesito un hilo que no sea tan grueso, ¿no? Entonces, si yo quiero que no sea grueso, tiene que tener más cero, ¿no? Por la premisa, más cero, menor grosor. Es por ello que el calibre aquí para párpados, para cara, es de 5.0, 6.0, ¿no? Mientras que para áreas de mayor grosor, como por ejemplo, el tronco, extremidades, las palmas, ¿no? O el cuero cabelludo, que es más grueso, necesito más grosor. Entonces, menos cero, más grosor. Si es menos cero, perdón, más, si es claro, si es menos cero, más grosor. Por ello que para cuero cabelludo, por ejemplo, se prefiere nylon 3.0, vicryl 3.0, 4.0, ¿no? Entonces, esa es la premisa y la idea que se tienen que llevar de la numeración de los hilos para que ustedes puedan elegir el mejor dependiendo del caso o al área que va a ser suturada, ¿no? A la zona del cuerpo. Y bueno, aquí el resumen, ¿no? Que en sí han sido preguntas que lo vamos a ver ya en el banquito que les he colocado, ¿no? En donde aquí, por ejemplo, en la imagen derecha, les he colocado todo el material, sutura, los hilos, ¿no? Poliglactin, polioxanona, cadwut, ¿no? En donde aquí lo que quiero que se lleven es cuál es el que tiene mayor tiempo de duración, ¿no? Es la polioxanona. Y el que tiene menor tiempo es el cadwut, siempre. ¿Ya? Y si ven en el cuadro de la izquierda, los absorbibles y no absorbibles, tenemos dentro de los absorbibles natural, cadwut, simple o crómico, el tiempo de absorción es de 2 a 4 semanas. Y que ya está casi en desuso, ¿por qué? Porque ha sido reemplazado por el vicril. ¿Por qué? Porque dura más tiempo, ¿no? La sintética, el vicril o el ácido poliglicólico tiene un tiempo de absorción de 90 días aproximadamente. Polidioxanona tiene un tiempo de absorción mayor, ¿no? El que tiene mayor tiempo de absorción, ¿cuánto es? 180 días. Dentro de los no absorbibles, aquí, llévense lo que está en negrita, ¿no? Seda son los mejores para nudos de seguridad. Tenemos el acero, bueno, el acero es utilizado en cirugías traumatológicas. Y de los sintéticos no absorbibles, teníamos el nylon. El nylon, en todas las superficies de la piel, es el mejor, ¿no? Para piel, para mucosas, de elección. Polipropileno es el material utilizado para las mallas, para el manejo de las hernias. ¿No? Y poliéster es utilizado para cirugías cardiovasculares, cirugía general, ¿no? Es el hilo de sutura que tiene mayor fuerza de tensión, ¿no? Entonces, esos datitos llévense siempre, que también ha sido pregunta. Y vamos a ver ya de manera más rápida las suturas quirúrgicas, ¿no? Que eran discontinuas o continuas. Y habían 6-6, ¿no? Vamos a desglosar cada una de ellas. A modo de repaso. Las discontinuas, teníamos el punto simple, ¿no? Que era usado para suturas de piel, de fácil manejo, de fácil retiro. Pero al ser un punto simple, no se recomienda si los bordes de una herida están invertidas. Si los bordes están invertidas, es decir, metidas, ¿no? No es el punto más recomendable. Si yo quiero invertir los bordes de una herida, voy a preferir utilizar o realizar un punto PAC, ¿no? Colchonero vertical, por ejemplo, ¿no? Que es también llamado punto PAC, punto colchonero vertical o punto Donati. Acuérdense los sinónimos, porque a veces les ponen de clave uno de ellos. Y, bueno, al final ustedes se graban con un nombre, más no con el otro. Y no, piensan que no está la clave. Pero en sí tienen esos tres nombres, ¿no? PAC, colchonero vertical o punto Donati. Muy usada en piel, sí se utilizan para vertir bordes, ¿no? Que se tienden a invertir. Son más hemostáticos que el punto simple. Sutura dos planos. Piel, tejido celular subcutáneo. Y son de elección, ¿para qué? Para cuero cabelludo. El punto colchonero horizontal o en U también vierte en bordes, ¿no? Y, bueno, se usan también incluso en tejidos de poca resistencia, como hígado músculo también. El punto cruzado superficial y profundo, también denominado punto en X. Y es denominado punto hemostático. Entonces, si me preguntan, ¿no? Si me ponen un casito y finalmente me ponen, ¿cuál es el punto que genera mayor hemostasia, no? Ya la respuesta correcta sería el punto cruzado. El punto de Lembert. El punto de Lembert y el punto de Halstead es utilizado para suturas gastrointestinales, ¿no? El punto de Lembert y de Halstead son puntos invaginantes. Ambos invierten bordes, ¿ya? La diferencia es que el punto de Lembert se juntan cerosas, cerosas, ¿no? Profundida del punto es ceromuscular. Y, bueno, es utilizado como segundo plano en las anastomosis gastrointestinales, cubriendo el primer plano de Conel. Y el punto Halstead también es invaginante, invierte bordes, semeja al punto de Lembert, ¿ya? Y, este, el punto Halstead es en sí un doble punto de Lembert. O sea, un doble punto de Lembert hace, tiene como resultado el punto de Halstead. Y, bueno, también se utiliza como segundo plano en las anastomosis gastrointestinales para cubrir el primer plano o apuntan con ellos. Tenemos las continuas, ¿no? En donde yo les hablaba aquí, este, que no se debe utilizar heridas infectadas, heridas con la tendencia a infectarse o a contaminarse, ¿no? Pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos, desnutridos, diabéticos, ¿no? Que usan corticoides ya con un tiempo de larga data. Los pacientes inmunosuprimidos tienen mayor riesgo a, tal vez, de licencia, o infección, ¿no? O sobreinfección de ciertos microorganismos. Es por ello que aquí, de elección, tendría que ser puntos discontinuos. Porque si yo tengo una herida infectada, ¿no? Por algo emotivo, en los casos que les he mencionado, ¿no? Nuestros pacientes inmunosuprimidos, voy a tener que retirar, ¿no? Un punto. Si yo hago una sutura continua, voy a tener que retirar todo y voy a perder la atención de todo lo que ya he ganado, ¿no? Solamente por esa área que está infectada o que está drenando un material, ¿no? Pero si yo hago puntos discontinuos, solamente retiro ese punto, el área infectada, dreno, y no voy a perder toda la hemostasia, toda ya la atención que se ha ganado en lo demás, en el resto de la herida, ¿no? Si fuera el caso. Entonces, es por ello que si tengo heridas con predisposición infectada a infectarse o pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Este, prefiero hacer puntos continuos, perdón, discontinuos, ¿ya? Y evito puntos continuos. Dentro de los puntos continuos, Serjet Simple, tenemos que es usado en cierre peritoneo y aponeurosis. No usarlo si hay infección, peritonitis, perforación intestinal o colecciones. Serjet Cruzado, también denominado sutura continua anclada bloqueante por su forma, ¿no? Por su disposición. Muy usada en cierre aponeurosis y peritoneo. Es más hemostático que el simple, que es Serjet Simple. Y es usado también en esa anastomosis gastrointestinal. Punto intradérmico, muy utilizado en cirugía estética, ¿no? Obviamente, miren cómo se realiza este punto intradérmico. Obviamente, no voy a utilizarlo si es, si tengo una herida contaminada, ¿no? Imagínense si hago este punto en una herida contaminada. Este, bueno, y usar suturas no absorbibles, de preferencia. Sutura en Jareta, en Conel y Cushing. Bueno, es para todo el área de gastrointestinal. Sus cirugías digestivas, ¿no? El de la sutura en Jareta, también denominada bolsa de tabaco. Usada en cirugía digestiva, una imaginación de muñón. Usado para colocar también una sonda de gastrostomía o ionostomía también. El punto en Conel, invaginante, al igual que Cushing, ¿no? El punto en Conel, estos sí son puntos totales. Abarca todo, coge todas las capas usadas en anestomosis gastrointestinales como primer plano. Mientras que el punto de Cushing no son puntos totales. ¿Por qué? Porque no incluye la mucosa. Son puntos cero musculares. No son puntos totales. Y bueno, para finalizar ya con esta segunda asesoría, las preguntas que he podido recaudar. Entonces vamos a resolverlas, ¿no? En la mecánica de los nudos, ¿es inherente al tejido? ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza es propia del tejido que yo les mencionaba? Habían tres fuerzas, ¿no? La fuerza de resistencia. ¿Qué otra fuerza había? La fuerza de potencia. Y había una tercera fuerza, que era la fuerza de fricción. De resistencia, potencia y fricción. Entonces, ¿cuál era la propia del tejido? O sea, la fuerza que ejercía el tejido al intentar ser afrontado era la fuerza de resistencia. ¿No? ¿Por qué? Porque la de potencia era ya una vez que son afrontados, que ya no es propia del tejido. Y la fuerza de fricción era propia del nudo. ¿Ya? La otra pregunta. ¿Reglas para atar nudos? Menos. O sea, me piden la que no es. Entonces aquí, ¿el nudo debe ser lo más pequeño posible? Correcto. ¿Evitar la tensión excesiva? Correcto. ¿Evitar la fricción? También. ¿El nudo terminado debe ser firme? Claro. Está bien. La respuesta incorrecta es realizar menor cantidad de nudos, mayor cantidad de nudos para asegurar. Esa es la respuesta incorrecta. Paciente acude con herida cortante en antebrazo. Al realizar la sutura de la herida debemos evitar. Si es una herida cortante, ¿qué es lo que debemos evitar? Tracción moderada. No. Está bien eso. Técnica delicada con material adecuado. También está bien. Afrontamiento anatómico. Claro. Está bien. Asepsia con buena hemostasia también está bien. La respuesta incorrecta, lo que se debe evitar es bordes de la herida invertidos. Porque es una herida cortante y yo lo que busco es evertir los bordes, ¿no? No invertir. Si es una herida cortante, es una herida contaminada, ¿no? Dependiendo del material también, ¿no? Lo más probable es que sea un objeto cortopuncante contaminado, ¿no? Que sea un accidente. Entonces, obviamente aquí evito, este, invertir los bordes de la herida. Perdón, invertir los bordes de la herida. Lo que quiero es invertir los bordes. Y para ello, ¿qué sutura elegíamos? Lo que se debe evitar era un punto simple, ¿no? Que no era la elegida para bordes. Si yo quiero invertir bordes. Aquí lo que elegía de preferencia podía ser un colchonero, ¿no? Ya sea vertical o en U también. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué material de sutura conserva la resistencia durante mucho tiempo? El cuadrito que les colocaba en el resumen, ¿no? Que duraba 180 días, ¿cuál era? La polidioxanona. Cadwood era de 20 días, 30 días, ¿no? El vicril, 90 días, ¿no? Polidioxanona es el que más tiempo tiene. 180 días. Permiten mejores nudos de seguridad. Que también está dentro del cuadrito de resumen. Los que permiten, o los elegidos, ¿no? Para los nudos de seguridad, cero. Hilo de sutura con mayor fuerza tensil, poliéster. Que también se coloca en el cuadrito. ¿Qué tipo de sutura es de elección para cuero cabelludo? ¿Cuál era? El punto pack. También denominado colchonero vertical. O donati. Ya, cualquiera de los tres son sinónimos. Señale usted cuál de las siguientes suturas quirúrgicas es la más indicada para imaginar el segundo plano de las anastomosis gastrointestinales. Para imaginación, como segundo plano, ¿cuáles teníamos? Lembert y Halstedt, ¿no? Aquí tenemos el de Lembert. Ahora, de las siguientes suturas quirúrgicas, ¿cuál de ellas está indicada cuando los bordes de la herida tienden a invertirse? Si tienden a invertirse, ¿qué evito? Punto simple. ¿No? Lo que yo quiero es invertir los bordes, ¿no? Punto con él, punto cushing, punto Halstedt, invierten bordes, ¿no? Esas no pueden ser, entonces, y aparte son para cirugías digestivas, ¿no? Aquí la respuesta correcta vendría a ser el punto colchonero vertical o PAC, que son las mejores o las indicadas para invertir bordes. Marque el hilo de sutura de elección para piel y mucosas. Aquí era nylon, la respuesta correcta, el de elección para piel, de elección para mucosas. De las siguientes suturas quirúrgicas, ¿cuál es el punto más usado para hemostasia? Que también se ha colocado en la diapositiva, el punto cruzado en X. Marque el hilo de sutura de elección para piel, al igual que el al costado, ¿no? Para piel y para mucosas, el de elección es nylon. De las siguientes suturas quirúrgicas, ¿cuál de las siguientes es tipo continua, invaginante y total? Todas las características de quien me está hablando, el punto en Conel. Es un punto invaginante, es un punto continuo, es un punto total. Todas las capas. ¿Cuál era el que no abarcaba todas las capas? El de Cushing, ¿no? Que también está dentro de la clave, que también es continua, también es invaginante, pero la diferencia es que no es un punto total. Por ello que la respuesta aquí es el punto en Conel. Tiempo promedio para el retiro de puntos en cara es de, siempre es menos tiempo en cara, ¿no? Cara, párpado, siempre es poco tiempo, alrededor de 4 o 5 días, 4 o 7 días, ¿no? Ante la presencia de sangrado activo, decido colocar un punto de hemostasia. ¿Cuál de las siguientes se elegiría? Para un punto de hemostasia, el punto adecuado para ello es el punto en X, no es el punto hemostático de elección. De las siguientes suturas quirúrgicas, ¿cuál de ellas es más usada en cirugía estética? Sutura intradérmica, ¿no? Que obviamente tienen que ser heridas no contaminadas. Chicos, vamos avanzando con la tercera clase, que es ya el tema de la parotomía, ¿no? Las incisiones, sobre todo. Y bueno, aquí tenemos la clasificación, ¿no? Se clasifica según su utilidad, ¿no? La parotomía exploradora, diagnóstica, la parotomía terapéutica o la parotomía estadificadora. Las indicaciones, ¿no? Para todo abdomen agudo quirúrgico, traumatismo abdominal cerrado, abierto, complicaciones postoperatorias, ¿no? Dólor abdominal, tumoración abdominal de origen no identificado, sangrado crónico y asitis de causa desconocida. No pueden dividirse de manera urgente o electiva. De manera urgente, abdomen agudo, traumatismo abdominal cerrado o abierto, complicaciones postoperatorias, la parotomía diagnóstica y electiva, pueden ser curativas o paliativas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Estado terminal de un enfermo crítico, sospecha de abdomen no quirúrgico, coagulopatía de difícil control, trastornos metabólicos graves. Pasos del procedimiento quirúrgico. Colocar al paciente en decúbito dorsal, lavado de piel, asepsia y antisepsia, colocar campos quirúrgicos, electrocautérico y cándula de aspiración de la sábana, dos compresas de gasa a ambos lados, ¿no? Del lugar de la incisión. Explorar la cavidad en sentido de reloj, solucionar el problema quirúrgico, ya el procedimiento en sí, una vez que ya se ha realizado el procedimiento, antes de cerrar, retirar todo el instrumental, ¿no? Del campo y contar las gasas, que es muy importante, antes del procedimiento y después se cuentan las gasas también. Lavar la herida y cerrar por planos. Bueno, igual se divide, ¿no? Por tiempos, diéresis, una etapa de diéresis, de exéresis o síntesis, ¿no? Los tipos de incisiones que se realizan en la parotomía se dividen según su dirección o según su ubicación. Vamos a ver aquí según su dirección, ¿no? Las verticales, las sublicuas, transversales y las mixtas. Dentro de las incisiones verticales, tenemos las siguientes, ¿no? Que ven en la imagen, que les he puesto de colores para que puedan repasarlo de manera más práctica, en donde en general estas incisiones verticales tienen ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas es que como son incisiones, como pueden ver por su disposición, por su dirección sobre todo, son rápidas y de fácil acceso que se pueden ampliar, ¿no? Fácil de ampliar si es que lo amerita, atraviesan menos tejidos, hay una mínima lesión de vasos y nervios, son poco sangrantes y sobre todo son las recomendadas en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque son fáciles de ampliar, fácil manejo, rápida, fácil acceso. Entonces, si yo necesito ampliar más, ¿no? va a ser una incisión más grande, esta va a ser la recomendada y esto obviamente va a ser realizada en casos de emergencia, ¿no? Cirugías selectivas con esas incisiones no suelen realizarse, ¿no? Desventajas es que son dolorosas, dificulta el movimiento respiratorio y son más eventrogénicas, tienen más riesgo de ventraciones, son poco estéticas, ¿no? Claramente. Y bueno, aquí tenemos la clasificación, ¿no? Incisiones verticales pueden ser medianas, paramedianas, lateral o extrarrectal. De las medianas, siempre les he mencionado que seguían de los reparos anatómicos, ¿no? Los reparos anatómicos van a ser el ombligo, el recto anterior del abdomen, ¿no? De las medianas tenemos las supraumbilicales, las infraumbilicales, que es en color amarillo, y las sifopubianas, es decir, ya es una más extensa, ¿no? Que va del pubis hasta el sifoides. Las paramedianas, ¿no? Tenemos la supraumbilical, las infraumbilicales, las suprainfraumbilicales, y finalmente la que ven al lado izquierdo, en el flanco izquierdo, pueden ver la paramediana externa, o también denominada la yalayer infraumbilical, ¿no? Y esta paramediana externa, o yalayeria infraumbilical, es una incisión vertical sobre el punto de McBurney, en el lado, perdón, en el lado derecho, le dije izquierdo, en el lado derecho, ¿ya? Está en el lado derecho, ¿no? En el punto de McBurney, que se realiza aquí para las cirugías apéndice secal, ¿no? Para las apendicectomías, sobre todo. Y finalmente tenemos el lateral o extra rectal, que está de color negro, ¿no? Entonces aquí grávense siempre por los reparos, ¿no? Anatómicos. Si les preguntan, ¿no? Este, ¿qué incisión debo realizar? Les ponen un caso, ¿no? Que es una emergencia, llega la emergencia del paciente, ¿no? ¿Cuál es la incisión más adecuada? ¿Cuál elegiría? La respuesta sería, de todas pueden ponerla cualquiera de estos tipos que he mencionado, ¿no? Pero en general son incisiones verticales, ¿no? Esa sería la clave correcta en casos de emergencia. Si les preguntan por una incisión, ¿cuál es la incisión vertical que se realiza para las apendicectomías, ¿no? Emergencia, ¿no? O en general, si opto por utilizar una incisión vertical para abordaje de apéndice, la respuesta correcta, pero les pueden poner para mediana externa o el otro nombre y a la yer infrombilical, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a incisiones verticales, ahora las incisiones oblicuas. Las incisiones oblicuas, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? En una incisión oblicua, las ventajas son más seguras, son menos eventrogénicas, está recomendada para cirugías seleccionadas, es decir, no se utiliza para casos de emergencia, sino para cirugías seleccionadas, electivas, programadas. Tienen una mínima lesión de vasos y nervios y son más estéticas. Las desventajas, dolorosas, dificultad de la respiración, son menos extensibles, ¿no? Limitada, lo van a tratar. ¿Cuáles tenemos? Tenemos aquí, ¿no? Al lado derecho, la subcostal derecha, ¿no? La oblicua de subcostal derecha, también denominada la de cócher. Acá, paralelo, tenemos subcostal izquierda, la de pribra. Tenemos la oblicua del hipocondrio, tenemos las inguinales, la gran oblicua del flanco, que es el más grande, y el de McBurney, que está también en el lado derecho, sobre el punto de McBurney, ¿no? Entonces, estas son las incisiones oblicuas, ¿ya? Entonces, la de McBurney, que es la incisión oblicua de abordaje para apéndice secal, o para las apendicectomías, por lo general, va a ser esta incisión, ¿no? Si les pregunto, ¿cuál es la incisión oblicua de elección para abordaje de apéndice secal? Punto de Mc, incisión de McBurney, sobre el punto de McBurney, ¿no? Y bueno, vamos avanzando ya, con estas dos últimas incisiones oblicuas, ¿no? La incisión de, este, Mason, incisión suprumbilical, sirve para cirugía por su ubicación, ¿no? Cirugía de estómago, vesícula, páncreas, colon transverso. Y la de Rutherford Morrison, son para estar en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Tenemos, luego, las incisiones transversales, ¿no? En la parte inferior, antes de hablar de las mixtas, tenemos las transversales, que son, como ventajas, tenemos más estéticas, buen acceso a órganos, son menos dolorosas, tienen menos riesgo de ventraciones, y mínima lesión de vasos sin nervios. Como desventaja, es que están, al igual que las oblicuas, están limitadas al órgano a tratar. Limitada sensibilidad, el acceso es laborioso, hay mayor riesgo de sangrado, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de incisiones transversales? Tenemos las supraumbilicales, la transversa de Sprengel superior, la media inferior, la infraumbilical, aquí tenemos dos importantes, ¿no? La incisión de Rocky Davis, que es la tercera incisión de abordaje de apéndice secal. ¿Cuál era la primera? La vertical, la paramediana externa, o la de ya la hierinfaumbilical, la segunda, la oblicua, la de McWernie, y la tercera, la de Rocky Davis, que es una transversa, que se realiza una incisión transversal en el cuadrán de inferior derecho sobre el punto de McWernie, ¿no? Para abordaje de apéndice secal, generalmente para las apendicectomías, ¿no? Y la incisión de Fanestale. Esa incisión de Fanestale es muy común utilizada en el área de cirugía ginecológica, ¿no? Sobre todo en las cesáreas utilizan estas, ¿no? Cirugías transversales suprapúbicas. Y en la parte superior vemos las incisiones mixtas o combinadas, ¿no? El toracofeno, la parotomía derecha e izquierda, ¿no? Incisión de río brando, de palo de hockey, ¿no? Que es la unión de incisiones verticales con oblicuas, ¿no? La de Mayo-Roxon también que es una oblicua más una vertical, la de Kier también, la de Chevron, ¿no? Que es la unión de las subcostales, ¿no? Las oblicuas, la subcostal derecha e izquierda, Chevron, la unión de pribra más coche. Y la de Mercedes-Benz es lo mismo de Chevron, pero es modificada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una incisión vertical, ¿no? Que llega hasta el cifoides. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones, ¿no? De las heridas, seromas, hematomas, infecciones de licencia total o parcial, respiratorias, el primer día, por ejemplo, atelectase, aspiración pulmonar, neumonía, heredal cerebral, cardíacas, arritmias, IMAS, insuficiencias cardíacas posoperación, peritoneales, hemoperitoneo, biloperitoneo, una peritonitis purulenta, gastrointestinales, es frecuente también, un hilva dinámico posquirúrgico, obstrucción intestinal, dehiscencias, fístulas, enterocutáneos, urinarias, retención de orina, globovesical, hepáticas, hepatitis, medicamentos aposanestésicos, ¿no? Otras, y no poco común, hiatrogénicas por el olvido de material o gasas, ¿no? Ahora, ¿qué es un punto de contención? Que yo les mencionaba también en esta, en la tercera clase, el punto de contención o retención se coloca solamente en ciertos casos, en ciertos pacientes, ¿no? En los que pensamos que el paciente tiene problemas de cicatrización, ¿en qué pacientes? Pacientes inmunodeprimidos, pacientes obesos, por mucha tensión en la pared abdominal, una presión intraabdominal elevada, obesos, diabéticos, acíticos, ¿no? Estos puntos sobre todo son puntos totales donde atraviesan pie, tejido celular subcutáneo, poneurosis, fibras musculares, palitoneo, llegan a estabilidad y como entran también salen atravesando todas las capas, ¿no? Los puntos de contención no se retiran como los demás puntos, sino que suelen quedarse por 21 días, ¿ya? Y luego se retiran recién. Y bueno, ya vamos avanzando con la tercera clase, nos faltarían dos nada más, vamos a responder las preguntas ya de esa tercera asesoría, ¿la falla en la técnica de anastomosis puede condicionar? Ya dentro de este tema también se hablaba un poco de anastomosis, ¿no? Entonces, una falla en la técnica de anastomosis puede condicionar a múltiples complicaciones, pero lo más frecuente, ¿no? Y lo que está dentro de la técnica de una falla, ¿no? En la técnica de anastomosis son las fístulas, ¿no? Que es lo más común también. En la síntesis de la paratomía oblicua subcostal izquierda, es decir, estamos hablando de una pribra, ¿qué es lo primero que se cierra? Siempre se cierra por planos, lo primero que se cierra es del peritoneo siempre, ¿ya? Pacientes intervenidos quirúrgicamente por una herida crural estrangulada, una hernia crural estrangulada, dando una hernia complicada, que obligó al cirujano a hacer una resección del segmento ileal estrangulado. Entonces, al unir los segmentos intestinales, el cirujano realiza, o sea, el procedimiento en sí, que es una anastomosis. Ectomía, ¿no? Ectomía es el, ¿no? Ectomía en sí es el procedimiento de cortar, ¿no? Vísceras, ¿no? Colocación de maya, ¿no? Ostomía es el abocamiento, ¿no? Hacia el exterior de una viscera hueca, por ejemplo, este colon, ¿no? Ileón, por ejemplo, ligadora intestinal, Acá el procedimiento en sí nos habla de una anastomosis, ¿no? Al unir segmentos intestinales. Y finalmente, bueno, ¿qué incisión es masa ventrogénica? ¿Cuál es la masa ventrogénica? Las verticales, ¿no? Entonces, en las claves busco una vertical, la respuesta correcta, vertical mediana, oblicua no, transversa no, oblicua, la vertical mediana es la masa ventrogénica. Para realizar una resección del sigmoides, ¿qué incisión usaría? Entonces, tengo que ubicarme primero anatómicamente, ¿no? Y dependiendo a ello, voy a elegir la incisión más adecuada. Entonces, para resección de sigmoides por la ubicación, ¿no? En el lado izquierdo, voy a utilizar o voy a preferir una para mediana izquierda transrectal, ¿no? La de McBurney no, porque es una incisión en primer lugar para abordar apendicecal, es pequeña, es oblicua y es en el lado derecho. Las esprengues son transversas, ¿no? Y generalmente son súper, son súper umbilicales. Entonces, no me serviría. Subcostal izquierda está más superior, ¿no? Está a nivel subcostal, no me va a servir mucho, ¿no? Para mediana derecha, no, porque es el lado izquierdo, entonces la respuesta correcta es para mediana izquierda transrectal. ¿Qué incisión es recomendada para la parotomía diagnóstica? Para una parotomía diagnóstica, ¿qué hemos dicho? Una vertical, ¿no? Si quiero para diagnóstico, quiero de repente, o voy a necesitar ampliar, ¿no? Extender la incisión, acá la elegida sería una vertical. ¿Cuál de todas las clases es vertical? Una incisión mediana, ¿no? Porque la de Kocher, Pribran, Sprengel, es para abordar órganos específicos, ¿no? La incisión de Rocky Davis se emplea principalmente para el tratamiento de, la incisión de Rocky Davis ¿cuál era? Era la incisión transversal, ¿no? Para apendicitis, apendicitis, secales. Incisión de Kocher es una subcostal derecha, ¿no? La izquierda ¿cuál era? La de Pribran. Y bueno, ya vamos terminando con la cuarta asesoría de cirugía menor, ¿no? Y bueno, cirugía menor, ¿cuál era la definición? ¿no? Todo ello que se muestra en la diapositiva son las características principales, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico fácil de realizar, no requiere gran preparación previa, se realizan en tejidos como piel, celular subcutáneo, ¿no? Tejidos superficiales, no se necesita instrumentar certificado, se hace con anestesia local, hay una baja posibilidad de complicaciones intra o postoperatorias importantes, proporciona al usuario un servicio más rápido accesible, aumenta la capacidad resolutiva de los médicos de atención primaria, mejora la eficiencia de la prestación sanitaria y obviamente requiere sí o sí de un previo entrenamiento del médico de atención primaria. ¿Cuáles serán las patologías de intervenir a modo de repaso ya para ir terminando? Las urgentes suturas de heridas cutáneas, drenaje de hematomas, drenaje de abscesos, manejo de panadizos, trombectomía hemorroidal, ¿no? Esos trombos hemorroidales, como les mencionaba, el paciente ya con mucho dolor, con sensación de cuerpo extraño, que no se puede ni sentar, tiene mucho dolor y si no se drena, el paciente no le va a calmar, ¿no? Ni con el ejercicio, ni por más el ejercicio que le demos, no le va a calmar el dolor. Hay que drenar esos trombos. programadas, ¿cuáles serán? Biopsias cutáneas, ¿no? Los NEUS, sobre todo, extirpación de quices epidérmicos, los quices sebáceos, onicocriptosis, ¿no? La uña encarnada, papilomas, extirpación de lipomas superficiales también. Son patologías que pueden ser programadas. Es donde aquí sí tengo la posibilidad de pedirle todo, ¿no? El examen de laboratorio al paciente, ¿no? Para hacer un control sobre todo al paciente como todo procedimiento no previo se le toman los exámenes de laboratorio correspondientes si es que pueden ser programadas y que no ameritan ser intervenidas ahí mismo, ¿no? Zonas de riesgo, bueno, aquí les dejo el cuadrito nuevamente para que lo repasen porque he visto que se han repetido varias preguntas, ¿no? Sobre cuáles son las zonas de riesgo si yo abordo, por ejemplo, a nivel de codo o a nivel de muñeca o a nivel de cuello lateral superficial y les ponen de clave las relaciones, ¿no? Contraindicaciones para una cirugía menor, bueno, alergia a anestésicos locales, alteraciones de la coagulación, pacientes cardiópatas, ¿no? Con vasculopatía periférica, embarazo, a menos que sea urgente, VIH, ¿no? Sobre todo se le suele derivar a estos pacientes a un centro de mayor complejidad para tener o tomar las medidas preventivas del caso, ¿no? Complicaciones intraoperatorias, son pocas, como les mencionaba, pero si se presenta puede ser síncope vasodal o hemorragia si es que el paciente cuenta con alteración o tiene alteración en la coagulación. Ahora las preguntas, ¿no? Paciente acude a un centro de salud para vacunarse de hepatitis B, se le coloca una vacuna subcutánea en el hombro, a los siete días regresa con fiebre, con dolor intenso en el hombro. Al examen presenta agultamiento del hombro, enrojecimiento, ¿no? Se palpa tumefacción, dolorosa, caliente. Tiene signos, ¿no? De aparecer de flogosis, de enrojecimiento, tumefacción, está caliente, ¿no? Se nota un agultamiento, ¿no? Según se describe, tiene síntomas sistémicos, tiene fiebre. Entonces, este paciente lo más probable es que tenga como diagnóstico, ¿no? O hasta preguntan, ¿no? ¿Qué diagnóstico presenta el paciente y cuál es la actitud a tomar? Un absceso, ¿no? Por justo en el área donde le han colocado la vacuna, un absceso y cuál es la actitud a tomar, de hebridación, ¿no? Y colocación de Drempenrose. Aquí le han puesto también una clave absceso y de hebridación. Pero siempre se le coloca el Drempenrose de seguridad y de prevención, ¿no? Para que pueda drenar. Las líneas del Langer, bueno, son importantes ¿para qué? Estas líneas del Langer eran para realizar una incisión adecuada, ¿no? Siguiendo esas líneas de manera que se vean estéticas en el paciente, ¿no? Entonces, la respuesta correcta aquí, las líneas del Langer son importantes ¿para qué? Para una cicatrización menos visible. Según las zonas de riesgo, aquí está el cuadrito que les había colocado y que incluso todas estas preguntas que les he colocado las he puesto en sus pasitos también para que tengan una idea. Entonces, según las zonas de riesgo de una cirugía menor correlacionar, ¿no? Codo, vena cefálica, ¿no? O vena vacílica también. Esa es la respuesta correcta. Dentro de las características de la cirugía menor marque la que no corresponde. O sea, dentro de todas las características, ¿no? Que ya sabemos cuál es la que no corresponde. Se realiza en tejidos como piel, tejido celular subcutáneo, está bien, se hace solo con anestesia local también. Procedimiento quirúrgico fácil de realizar también está bien. La pueden hacer médicos generales o de familia también. Alta posibilidad de complicación posoperatoria, esa es la incorrecta. Tienen una baja o poca o nula posibilidad de complicaciones. ¿Cuál no se considera una patología urgente intervenir en cirugía menor? Biopsia cutánea, esta es la respuesta correcta, ¿no? Es una patología programada. Trombectomía hemorroidal, si es urgente, drenaje de obsesos, hematomas, suture heridas, si es urgente. ¿Cuál de los siguientes no es considerada realizar durante la curación de una herida? Y bueno, aquí la respuesta correcta es lavado directo de la herida con yodo o alcohol yodado, ¿no? Eso es lo que no se debe realizar. Lo demás sí, quitar la ropa que cura la lesión, lavarse las manos, colocar guantes, explicar a la persona siempre qué es lo que vamos a realizar siempre, antes de todo procedimiento se le explica al paciente, ¿no? Lo que se va a realizar. Lavar la herida desde el centro de los bordes con gas, jabón y peroxidrógeno también está bien. Las zonas de riesgo de la muñeca dorso superficial es la posibilidad de realizar, perdón, de lesionar. La respuesta es el nervio radial y el nervio cubital, ¿no? En esa zona. Y bueno, ya vamos a terminar con la última clase de procedimientos, ¿no? En donde como habíamos visto hemos tocado el procedimiento de colocación de sonda vesical, la sogástica, tacto rectal, catéter venoso central, ¿no? Bueno, en la sondaja vesical aquí hay fines, ¿no? Fines diagnósticos, fines terapéuticos. Fines diagnósticos por un control estricto de diuresis para la administración de contraste o en estudios diagnósticos para la obtención de muestras de orina para cultivos. Con fines terapéuticos, pacientes con uropatía obstructive e infravesical, ¿no? Hipertrofia porostática, estenosis uretral y para una irrigación continua vesical en casos de hematuria. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Todos procesos agudos, ¿no? Uretritis aguda, procesos de disaguda, rotura traumática del uretra, uretrorragia, hematoma perineal o desprotal deformidades del pene, alergia conocida a los anestésicos locales o látex, incontinencia urinal. Y, bueno, ahí tienen las imágenes del procedimiento en sí, cómo se realiza la colocación del sondaje vesical que ya lo he explicado, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y, bueno, la sonda nasogástrica, las indicaciones, como pueden ver, son las siguientes, para la administración de nutrición o medicamentos por vía enteral, prevención de broncoaspiración en pacientes con deterioro del nivel de conciencia o problemas de dilución, aspiración de contenido gástrico, lavado gástrico en pacientes con intoxicación oral por sustancias tóxicas o por fármacos para la confirmación de una sospecha de hemorragia digestiva alta o estudios de contenido gástrico. De igual manera, ¿cuál es la contraindicación, ¿no? Este esofago obstruido, perforación esofágica, várices esofágicas con riesgo de sangrado, ingesta de sustancias cáusticas, alcalinas, ácidas, ovulación, fracturas de base de cráneo, vómitos persistentes, hemorragia de osteointestinal de agua, ¿no? ¿Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Creo que alguien tiene una pregunta. ¿Cuáles eran los tipos de sonda vesical? Los tipos de sonda vesical. Sí, o sea, habían dos, uno que era que se inflaba y otro que solo para adrenar. Ya, como los que tenían dos vías o tres vías, ¿eso te refieres? No, no, eso es un tipo, no. Hay uno que solo se usa en emergencia para sacar la orina y otro que se deja adentro para recolectar y demás. ¿Cómo se llamaban? Ah, la sonda, había una que era la sonda Foley y la Nélato. ¿A eso te refieres? Ah, esta Foley creo que es la que se infla y la Nélato es la otra. Claro, ajá, en emergencia generalmente se utiliza la Nélato y la Foley ya es cuando es paciente de continuador de sonda, ¿no? Ya, chicos, si tienen alguna pregunta también me la pueden hacer. Vamos a continuar. Si tienen, igual levantan la mano para resolverles la duda. Ya, chicos, entonces, bueno, aquí está el procedimiento, ¿no? En sí, cómo se realizaban, se hacían las mediciones, ¿no? Y la comprobación que también es muy importante, ¿no? Cómo se hacía la comprobación, había dos maneras para ver si estamos dentro del estómago, ¿no? en el jugo gástrico con esa jeringa o nos colocamos el estetoscopio, le ponemos la campana a nivel del epigastrio, introducimos un poco de aire a través de la sonda y tenemos que escuchar el borborismo característico. ¿Ya? ¿Y cómo es? Si hacemos el procedimiento, bueno, el paciente tiene que estar sentado, semisentado, nos hacemos el lado clínico, ¿no? Los guantes, primero hay que explorar correctamente las fosas nasales para ver si el paciente tiene algún tipo de desviación de tabique, si hay alguna obstrucción por un poli, por un sangrado, ¿no? Si ya no cercioramos que las fosas nasales están indemne, ahí vamos a introducir la sonda. ¿Ya? Hay que explicarle obviamente al paciente el procedimiento a realizar con lidocaína, no le colocamos y bueno, introducimos la sonda y hay que hacer una leve hiperextensión en la cabeza, ¿no? Y vamos a introducir la sonda. Para ello, hay que antes medirle, ¿no? Hacemos la medición desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde el lóbulo de la oreja hasta el oxifoide. O de manera inversa también puede ser. Y bueno, en la sonda de gastrostomía las indicaciones son las siguientes, ¿no? Pacientes con tubo digestivo intacto pero incapacitados para ingerir alimentos en cantidad o calidad suficiente por periodos prolongados de tiempo. Pacientes con alteraciones de glutorias neurológicas con ACV, parálisis cerebral, disfagias como la esclerosis lateral amniotrófica, alteraciones de glutorias e imposibilidad para una suficiente nutrición oral en pacientes ancianos o demenciados, niños con alteraciones nutricionales provocadas por enfermedad de Crohn, pacientes grandes quemados o trauma severa, pacientes con lesiones orgánicas, ¿no? Lesiones orofaringeas orgánicas que impiden alimentación oral y pacientes que no toleran la sonda nasoástrica. Y bueno, para la colocación de catéter venoso también habían indicaciones y cuatro vías de abordaje, ¿no? Las vías de abordaje subclavia, la vena subclavia, la vena basílica y cefálica, la yugular interna y también la femoral. Esas son las cuatro vías de abordaje. ¿Cuáles son las que con más frecuencia se utilizan para abordar la subclavia y la yugular interna? ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, para la monitorización hemodinámica, Para la medición de presión venosa central, para un acceso vascular, requerimiento de múltiples infusiones, si el paciente tiene un mal acceso venoso periférico, para la administración de sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes también, drogas vasoactivas, antibióticos, nutrición parentera total, pacientes en quimioterapia también. Procedimientos radiológicos y terapéuticos, acceso circular, acceso a circulación pulmonar, circuito extracorpóreo, instalación de sonda marca FASO. Y bueno, aquí también tenemos contraindicaciones, ¿no?, para la colocación de ese catéter, pacientes con alteración de la hemostasia, en tratamiento fibrilinolítico, si hay compromiso de función respiratoria también, o infección local del punto elegido. Y bueno, finalmente, el tacto rectal, ¿cuáles son las posiciones, ¿no?, de pie genuptoral, de cubito rosal o de litotomía, o de cubito lateral o de sims. ¿En qué casos hago un tacto rectal? Pacientes con presencia de síntomas proctológicos, ¿no?, como por ejemplo sangrado, rectorragia, prolapsos, supuraciones, ¿no?, síntomas urológicos, nicturia, chorro urbinario disminuido, procesos agudos anorrectales, deben estar contraindicados, ¿no? ¿En qué casos no hago un tacto rectal? Procesos agudos anorrectales, por ejemplo, si hay algún trombo, ¿no?, que son muy dolorosos, una trombosis hemorroidal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el procedimiento, primero se hace la exploración, ¿no?, si no hay hemorroides externas, si no hay hemorroides trombosadas, si no hay orificios fistulosos, introducimos dos dedos, ¿no?, lentamente, con lidocaina en gel, ¿no?, y hacemos el tacto rectal, generalmente con fines de diagnósticos, ¿no? ¿En qué casos, bueno, acá están las preguntas, ya chicos, para ya culminar con esta quinta asesoría y última, ¿en qué casos no estaría indicada la colocación de sonda anasogástrica? ¿En qué casos no estaría indicada? La respuesta correcta es ingesta de ácidos o álcarines, ¿ya? La respuesta correcta aquí es ingesta de ácidos ingesta de ácidos o álcarines, ¿en qué casos estaría indicada? Sería en casos para descompresión gástrica, pacientes con broncoaspiración, ¿no?, también toma de muestras para BK, pacientes de desnutrición. Es una complicación frecuente tras colocar un catéter venoso central. Una de las complicaciones frecuentes es el neumotórax. ¿Ya chicos? El cambio de colocación, bueno, el cambio de sonda vesical generalmente es a los 14 días. El tacto rectal se limita en la evaluación de las siguientes patologías, ¿no? En todo proceso agudo, ¿no? Como les mencionaba, acá la respuesta correcta, contraindicado en procesos como trombosis hemorroidales externa. Y finalmente, ¿en qué casos evitaría colocar sonda vesical, ¿no? Está contraindicado en traumatismos, ¿no?, de la uretra o prostatitis aguda. Ahora, ¿en qué pacientes no colocaría sonda mesogástrica? Bueno, ¿en qué pacientes no colocaría pacientes con sospecha de autoestima intestinal? Esa sí es correcta. Pacientes con fractura de base de cráneo, esta es la incorrecta, ¿ya? Y aquí hay dos claves, ¿no? Que quería hacerle hincapié en esta pregunta. ¿Por qué? Porque en general una contraindicación total, ¿no?, sería en todo paciente con fractura de base de cráneo. Si les colocan pacientes con vómitos persistentes, también sería una contraindicación, ¿no? Aquí principalmente creo que tomaron como principal clave incorrecta en este caso, Como que no se debe colocar en la fractura de base de cráneo. En esa sí, o si está contraindicada. Pero también, este, aceptaron esta pregunta, ¿no? Esta clave también de pacientes con vómitos persistentes por el énfasis de vómitos persistentes, ¿no? Porque así sería una contraindicación relativa, ¿ya? Luego, en casos como para descompresión de estómago, paciente ingresa por ingestión de órgano fosforado y requiere el abogástrico, para esos casos sí está indicado la sonda nasogástrica. ¿Ya, chicos? Entonces, creo que esto sería todo. Sí, ya con esto estaríamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué? 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 ¿Qué?